1, 2, 1, eh Él no se sube con nadie Dice que Laura no está Se fue ¿Para dónde? Yo no sé Pero mira Yo voy a mí Que está en la avenida Eh, yo voy a mí Eh, eh, ah Que está en la avenida ¿De qué? Yo voy a mí Repítelo otra vez Que está en la avenida Y yo no sé por qué Yo voy a mí Es que hoy Que está en la avenida Es que yo sé Yo voy a mí Eh, eh Que está en la avenida Averígualo Yo voy a mí No Que está en la avenida Eh Yo voy a mí Que está en la avenida Yo voy a mí Que está en la avenida Yo voy a mí Que está en la avenida Aguanta, no voy a mí, conocida, que está en la avenida Se te fue la mano, se te fue la mano con la talla Oye, estás mandado, Zolavaya, anda Se te fue la mano, se te fue la mano con la talla Michelle, estás mandado, peso completo Se te fue la mano, se te fue la mano con la talla Y eso es pa' que vea que yo ya estoy retirado, ya estoy guidao Se te fue la mano, se te fue la mano con la talla Pa' que ni me diga de qué sonó, ay, eso no sirvió, ay, échalo pa' allá, mamá Se te fue la mano, se te fue la mano con la talla Poco a poco voy pagando, poco a poco voy subiendo Pero no, Pablo Hace rato que no, no, estaba, estaba, estaba averiguando Estaba averiguando Dice Palito que estaba escondido Hay que guardarse, hay que hacerse el bobo Porque el vivo, el vivo, el vivo, el vivo, yo me pregunto El vivo, el vivo, el vivo sy sillero, el vivo Y el vivo, a mí la cerveja se lo llevo Porque el vivo, el vigo, el vivo, el vivo« Solo comenta libido, el vivo, mi chelito, el vivo, yo me pregunto Calgó, 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 calgó Calgó, 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 calgó ¿Qué pasa? A nosotros nos encanta todo Ni tú, ni yo Somos vivos, ni vos ¿Qué pasa? A nosotros nos encanta todo Ni tú, ni yo Somos vivos, ni vos Pero la realidad A nosotros nos encantan dos, y yo, y yo, somos ruido, y yo ¿Qué pasa? A nosotros nos encantan dos, y yo, somos ruido, y yo A nosotros nos encantan dos, y tú, y yo, somos ruido, y yo ¿Qué pasa? A nosotros nos encantan dos, y yo, somos ruido, y yo A nosotros nos encantan dos, a nosotros nos encantan dos A nosotros nos encanta dos A nosotros nos encanta dos A nosotros nos encanta dos ¡Aplausos, misielos! ¡Aplausos! A nosotros nos encanta dos ¡Ay, damas! A nosotros nos encanta dos Pa' Roma le llegó la visa Pa' Roma le llegó la visa Dice que Laura se cansó del arroz con frijoles y fue a comerse una pizza Paroma le dio la vista, Paroma le dio la vista Dice que ahora anda viajando el mundo pero de turista, de turista Paroma le dio la vista, Paroma le dio la vista Oye, ¿quién se lo iba a decir? Ella que era de buena vista Paroma le dio la vista, Paroma le dio la vista ¿Quién se lo iba a decir? Que cuando chiquitica, ella nació en Artemisa Paroma le dio la vista, Paroma le dio la vista Paroma le dio la vista, Paroma le dio la vista Paroma le dio la vista, Paroma le dio la vista Aquí tengo estos chamaquitos míos, ahí nada más, chamacón Paroma le dio la vista, Paroma le dio la vista Manos para arriba que llegó la gente de la charanga Paroma le dio la vista, Paroma le dio la vista Oye, mi chamaco está mandado, mi chamaco está mandado, está fugado Paroma le dio la vista, Paroma le dio la vista Mira esto ceruto, esto es mucha cosa que pasó, ahí la va Pa' Roma le doy la vista, pa' Roma le doy la vista Si yo, si yo para España, y ahora anda Pa' Madrid le doy la vista, pa' Madrid le doy la vista Oye, con mis chamacos, con mis chamacos que están en esta charanga Pa' Madrid le doy la vista, pa' Madrid le doy la vista Y de Madrid si yo contigo para Inglaterra porque está paseando ¿Qué dice?